Así es, Lamur, saludos, gracias, buenas tardes a ti y a cada uno de los amigos televidentes que en este momento están en sintonía con Teleuniverso al Día. Señores, recientemente un estudio arrojó que el 70% de los dominicanos sufre de problemas de salud relacionados con lo que es el aumento de peso y la obesidad, lo cual ha llamado poderosamente la atención de los profesionales de la salud. Por eso en este momento me encuentro con el Dr. Víctor Méndez, que es nutriólogo, para conversar algunos temas relacionados. Doctor, buenas tardes y bienvenido a Teleuniverso al Día. Buenas tardes, un placer. ¿A qué se debe este aumento en los problemas de obesidad en lo que es la población dominicana? Mira, el problema radica en el estilo de cambios de alimentación y también el estilo de vida. Hemos pasado de ser personas muy activas, que antes caminábamos más, hacíamos mucho más actividad física, a pasar a un trabajo más de oficina, más sedentario. Pero seguimos alimentándonos muchas veces como nos alimentamos cuando llevamos un estilo de vida más activo. También el cambio en el tipo de alimentación. Actualmente son más asequibles los productos altos en azúcares y altos en calorías, los elementos fritos, la comida rápida. Todos esos son factores que han influido en el aumento de peso y en el desarrollo de enfermedades metabólicas como la hipertensión y la diabetes. ¿Cuáles son las principales enfermedades que pueden desencadenar lo que es la obesidad? La obesidad desencadena enfermedades metabólicas, como mencioné, como la hipertensión, la diabetes y enfermedades de índole endócrinas, enfermedades cardíacas, enfermedades de páncreas, enfermedades hepáticas. Entonces, la obesidad desde el sobrepeso viene creándonos una resistencia a la insulina que nos va a provocar, con el pasar de los años, enfermedades ya crónicas. ¿Hábitos alimenticios que debemos establecer para mejorar nuestra salud, ya sea controlar la obesidad y estos hábitos? Bueno, debemos consumir alimentos frescos, dejar a un lado los alimentos industrializados, comer de manera más natural y en porciones adecuadas. Muchas veces comemos alimentos saludables, pero en porciones inadecuadas, en demasía. Queremos comer para sentirnos satisfechos hasta lo último. Y debemos consumir alimentos de acuerdo a las necesidades que tengamos en el momento de nuestra actividad. Algo que resulta muy interesante es que hay personas que dicen, wow, yo me tomo un vaso de agua y automáticamente aumento de peso. O sea, ¿a qué se debe? ¿Realmente es el vaso de agua que causa ese efecto o hay algo más ahí? Mira, evidentemente el agua no engorda. Ni los alimentos tampoco engordan. Engorda la cantidad de alimentos que tú consumes. Porque si vamos al parámetro, yo le pregunto a mis pacientes, ¿qué comen las vacas, los hipopótamos y los elefantes? ¿Comen hierba? ¿Y cómo son? Entonces, vamos al paso de los asiáticos, que desayunan, almuerzan y cenan arroz. Y en su mayoría son delgados. Tiene que ver la porción de alimentos que consumimos. Entonces, no hay nada que engorde o no engorde. Es la porción de lo que tú comes lo que va a provocar que tú aumentes de peso. Muy interesante las palabras del nutriólogo Víctor Méndez sobre estas informaciones relacionadas a salud y a nutrición. Bueno, Lamur, con esta información yo retorno contigo al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.